Él no tiene pistola, ¿por qué matar a este hombre? La muerte de Zahid Vassel se produjo en medio del cuestionamiento sobre el trato de los policías a personas de color. Vemos como a la gente la matan como si fueran perros en la calle, nomás porque son de color. Cada 36 horas una persona de color, sea negra o brown, es asesinada extrajudicialmente en este país. En el más reciente incidente ocurrido en Nueva York, los policías dispararon fatalmente al afroamericano que coincidía con la descripción hecha en varias llamadas de emergencia sobre un individuo que amenazaba con matar a tiros a varios peatones en un vecindario de Brooklyn. En las imágenes captadas por varias cámaras de vigilancia, se puede ver a Vassel apuntando a los policías con un objeto, lo que provocó que tres agentes encubiertos y un uniformado le dispararan 10 tiros. Parecía que era una pistola, pero en realidad no lo era, yo estaba muy seca de él, podía mirar que no lo era. Posteriormente comprobaron que este estaba desarmado y que lo que realmente tenía era un tubo de metal. El padre de Vassel señala que su hijo sufría de varios problemas mentales. En el mismo día que estamos honrando la vida de Martin Luther King, la policía de Nueva York otra vez asaltaron y mataron un afroamericano. Tenemos que tener una mejor manera de bregar con la gente que quizás tienen algunos problemas con salud mental. Esta mortal balacera policial provocó una gran manifestación en la cual participaron más de mil personas que portando pancartas y gritando consignas marcharon hasta un cuartel policial para exigir justicia por la muerte del afroamericano de 34 años de edad. Que haya calvo para estos policías. La Fiscalía General de Nueva York planea investigar la muerte de Vassel y para ello nombraron a un procurador especial que tiene previsto supervisar la pesquisa. Este también revisará todas las imágenes captadas por cámaras de vigilancia de varios centros comerciales de esta área. En Brooklyn, Nueva York, en Ippichardo, Univision.